Iniciamos nuestro recorrido por provincias con una situación que se presentó en el puerto petrolero, en Barranca, Bermeja. Tiene que ver con nuestra policía de carreteras, que detiene una ambulancia que hacía tránsito de San Gil a Bucaramanga. El agente argumentó que la ambulancia venía adelantando en curva y que esto ocasionó que un vehículo se fuera a una alcantarilla. El personal médico y el conductor manifestaron que ellos venían con el sistema de sirena de emergencia, lo cual les da prioridad en la vía. Durante varios minutos estuvieron esperando al afectado y nunca apareció. Estando en la emergencia.